...logia nos parece, se pone la camiseta... Si son rock stars, como por ejemplo, este muchacho de Pink Floyd, como que se llama... Roger Water Roger Water Es evolución, entienden amigo, si bien es evolución, ahora si viene... Haciendo la música de los indios, vamos pa' joa, vamos pa' joa, vamos pa' joa Yo veo bárbaro que venga la banda británica porque los británicos Nombraron Sir A Paul McCartney A Brian May ¿Me entienden amigo? Porque tuvieron más ingresos, el gobierno tuvo más, el estado tuvo más ingresos Por la música que por el combustible En vez aquí no, aquí traemos a Dianqui Cuando que te vaya, dame un beso ¿Y dónde se llevaron el billete de la Argentina? De los giletos que están vendiendo la mantera ahí en... En la calle Florida Ah, Chayanne Chayanne es una cosa de las más repulsivas y repugnantes que he advertido en mi existencia Porque cuando un amigo mío, porque yo, la mayoría de mis amigos son nativos, como mi madre Yo soy borogano, querido Yo soy Ricardo Iorio, porque nací blanco como mi padre italiano Pero mi madre, mis hermanos son borogas Borogas, ni la gente sabe quienes son los boroganos Y voy con mis amigos boroganos y gustan de una señora que está cortando el pasto Como esta que está con vos ahí, ¿cómo se llama? Manny Ventura ¿Cómo se llama? Manny Ventura Aparte no vayan a creer que Chayanne tiene una pija así, ¿viste? Esas son miniaturas Porque todo lo que tiene la voz aguda ¿Qué? Se inyectaron hormonas para cantar agudo Yo me ato un alambre de fardo en los huevos para poder cantar y seguir siendo un hombre, hermano Y sigo pidiéndole a Dios tener una criatura, ¿para qué? Porque la desgracia de esta sociedad sería que yo tenga una criatura y venga conmigo acá, como los bolitas Ya mudo yo, el nene diga, dejen hablar a mi abuelito, hijo de puta Qué bárbaro No, qué bárbaro